Principalmente en realidad lo que venimos a hacer, dudamos un montón, pero no por miedo, ni vergüenza, ni nada, sino que al contrario, creemos que San Carlos en general ya está un poco cansado y bastante de todo esto, del dime y rete y que va de un lado al otro, y creo que eso también se vio reflejado en las elecciones de alguna manera, donde se busca alguna suerte de cambio, modificar cuestiones que ya vienen de años y que caemos siempre en lo mismo, en esto de las mentiras o tergiversar la información, desinformar y subestimar a la población. Entonces, bueno, considerando esto, pusimos un poco en la balanza y dijimos, vamos a presentarnos, vamos a aclarar las cosas, sobre todo, como bien decía Freddy, fue el consejo al que más le dieron, ¿no? Y nosotros como concejales por el Partido Alternativa San Carlina, quizás también nos hacemos más responsables en cuanto a venir a responder, por el hecho de que somos concejales que estuvimos con el Partido de la Fuerza de los Hechos y como se toca dentro de los temas que Claudio va a profundizar, respecto, por ejemplo, al presupuesto, claramente hay muchas cosas que aclarar, que lo venimos diciendo en varias notas, en varias oportunidades de hace tiempo ya, sobre todo también en el inicio de sesiones de este año, cuando informamos del cambio de partido, pero bueno, evidentemente o no queda claro o siguen insistiendo con eso, y bueno, más que nada agradecer una vez más el espacio y el tiempo y dejar claro cosas que son totalmente mentiras y que ya cansan y lastiman de que sigan mintiendo y inmuneando a nosotros como concejales, la función del concejal y también como persona, porque incluso han hablado sobre la salud de una persona, que es el concejal Julián Alarcón, que renunció y hoy ya no está en función, diciendo mentiras también, entonces bueno, nos pareció importante y necesario venir a aclarar algunas cuestiones. Muy bien, Claudio, ¿por dónde empezás? Bien, bueno, ya que Totti habló de este concejal que ha renunciado, en donde nos echa la culpa prácticamente a que los concejales que estamos ahora trabajando en el consejo fuimos los responsables o fuimos quienes hostigamos a Julián para que renuncie. Tengamos en cuenta que, punto primero, el capítulo 2, artículo 19 del reglamento interno dice que los concejales que faltasen a más de tres sesiones consecutivas o cinco alternativas en un mismo año, el consejo puede declarar los cesantes. Acá tengo fotocopias de las actas, por ejemplo, de reuniones de comisión que si bien no son obligatorias, pero son necesarias porque, obviamente, es de donde se cocina o donde se tratan los temas para después hacer los despachos de ordenanza, minuta. Acá tengo prácticamente fotocopias de 24 reuniones de comisiones en donde Julián no ha asistido. Las que sí son obligatorias y, como decía, el reglamento interno... ¿No asistió por qué? No asistía, algunas con justificación por enfermedad y otras directamente sin causa, sin notificación. Directamente no iba a las reuniones. Perdón, Claudio, a veces por cuestiones académicas manifestaba a las reuniones de comisión. Exactamente. Esto es hablando de reuniones de comisión. Reuniones de comisión. ¿Los cuales son obligatorias o no? No, por eso. Las reuniones de comisión faltó a 24 reuniones que no eran obligatorias. Necesarias, obviamente, porque es donde se tratan los temas. Pero no son obligatorias. Bien. Pero bueno, en ningún momento se le hizo un problema o se le exigió, digamos, que asista sí o sí. Sin la presencia de Larcón en esas reuniones de comisión, ¿se podían abordar de igual manera los temas? Se podían abordar de la misma manera que se abordaban antes, en el año anterior, cuando Julián venía. Porque cuando habían temas o mensajes del Ejecutivo y al ser Julián concejal del oficialismo, se le pedía que nos traiga información sobre determinados temas y obviamente nunca las podía traer porque desde el Ejecutivo nunca le daban información para que llegue al Consejo. Ni por la vía legal por nota, ni tampoco por fuera, digamos, de lo legal, por decirlo de alguna manera, de conseguir algo de información porque directamente no se la daban. Las sesiones, que esas sí son obligatorias y, como te decía antes, se puede faltar a tres consecutivas o cinco alternativas durante el año. Acá tengo ocho, que están las notificaciones en donde Julián estuvo ausente. Dos fueron, creo que, notificadas previamente por cuestiones, una de salud y una académica. O sea, si los concejales quisiéramos haber hostigado o quisiéramos haber usado políticamente en un año eleccionario la falta de Julián para castigar al Ejecutivo, lo hubiésemos podido haber usado en la campaña política. Yo creo tanto los chicos o los concejales del Partido Justicialista como nosotros de Altamativa. En ningún momento en la campaña política salió o salimos a pegarle al Ejecutivo con este tema. En ningún momento lo expusimos a Julián. Fuimos, creo que, muy respetuosos de la situación por la cual él no podía asistir y en ningún momento lo castigamos por eso. El licenciado Alejandro Pellini, o sea, ahí había comentado como que él renunció por culpa del Consejo. Yo creo que está por demás aclarado que acá el Consejo en ningún momento tomó medidas ni lo acorraló para que él tome esa determinación. Perdón, y aprovecho a contar algo que no solo eso, que muy claro lo dijiste Claudio, sino que también el diálogo con nosotros nunca se cortó, al contrario. Julián tenía diálogo con nosotros, habló personalmente conmigo mucho diálogo. Entonces, con quienes no tenía diálogo, era obviamente con el Ejecutivo, entonces tenía eso. Tampoco pueden corrernos de alguna manera porque él siempre manifestó, tanto como malestar como a veces no. Él era muy cauteloso con su vida privada, digamos, y encontró el Consejo. Y bueno, creo que queda demostrado que si bien, como bien decía, en lo legal no es obligatorio las reuniones de comisiones, en lo ético y moral fuimos elegidos para trabajar y es parte del trabajo esas reuniones de comisión. A ustedes les manifestó en algún momento Julián Larcón por qué renuncia finalmente. Cuando él aparentemente tomó esa determinación, me llama por teléfono natal, yo estaba en el consultorio, para decirme que le había tomado esa determinación por cuestiones personales, de salud, familiares. Y bueno, obviamente, yo le pedí que por favor, eso por teléfono no era para hablarlo. Entonces yo le dije, si él estaba, ¿cómo me iba hasta la casa a la noche cuando le daba el consultorio? Bueno, estuvimos charlando ahí una hora y pico, en donde él por ahí manifestó diversas situaciones. Las que ya te comenté, por ahí de la falta de diálogo o de apoyo de la parte del Ejecutivo. Obligaciones a que tenía que votar a favor o en contra proyectos en donde únicamente el Ejecutivo era el que le convenía los votos de Julián. Obviamente no iban a salir porque éramos seis. Mayoría. Mayoría, exactamente. Pero bueno, él lo obligaba a que tome la determinación contraria a la nuestra. Y bueno, cuestiones de salud, cuestiones familiares en donde, y por ahí, amistades en donde por ahí... Lo que ustedes dejan en claro es que no es que ustedes lo hostigaron a Julián Alarcón, sino que venían con otra situación que han detallado. Exactamente. Y eso yo creo que es lo que lo obligó o lo llevó, mejor dicho, no lo obligó, sino que lo llevó a tomar esa determinación. Y no por hostigamiento de los concejales. Y quizás no era conveniente que nosotros hablemos por él, ojalá Julián en algún momento lo haga o no, porque tampoco tiene obligaciones, pero bueno, es un concejal que renunció y tampoco nunca salió a informar, digo, no a la comunidad, lo cual no culpo, cada uno es responsable de lo que hace, pero hubiese estado bueno porque quizás no invitábamos otras situaciones y tener que hablar por él, que quizás no es lo más conveniente, pero no lo hacemos con mala intención ni nada, sino que lo contrario, para aclarar una vez más mentiras que se han dicho. Bueno, otra por ahí de las... mentiras que el consejero... que, perdón, el secretario de gobierno ha dicho en esa nota que te ha dado a vos, en donde habla, por ejemplo, de que el diálogo con nosotros, creo que vos le hiciste la pregunta, se cortó por esa famosa ley Borgo Novo, la del 2%, que era 12.065, perdón. Que es la que habla de que los consejos deben funcionar hasta con el 2% de la conciencia de la co-participación de la co-participación, exactamente, del municipio. ¿Ratificado por ordenanza? Claro. Por ejemplo, esa ley habla de que no puede superar el 2% y dice, la presente disposición comenzará a regir en cada municipalidad una vez que sea ratificada por ordenanza. que el consejo lo ratifique la adhesión a esta ley por ordenanza. Fíjate vos que, por ejemplo, en los mensajes en donde, del año pasado y el de ahora para el presupuesto del 2021, el mensaje, por ejemplo, está firmado por Pierini y por Plasensotti y dice, el artículo 4 adhiera sea lo establecido en la ley 12.065, artículo 2. Esta es la de este año, esta es la del año pasado, la del 20, el artículo 4 dice que hay que adherir. el consejo estos últimos años no adhirió a esta ley. Y no adhirió por qué, o sea, se adhirió en el año 2018, 19 y para el presupuesto del 20 porque, bueno, obviamente en ese momento Juan Cuitotti promovían en la campaña política la adhesión a esa ley. una ley que nunca fue adherida por el consejo municipal salvo esos años. O sea, por ejemplo, Alejandro Berini cuando fue concejal hasta el 2015 nunca insistió o nunca promulgó adherir a esta ordenanza. Y por ahí como más te digo, o sea, el julio del 2015 Es decir que se adhería de hecho pero no se adhería firmado. No, no. Para que tenga validez la ley hay que adherirlo sí o sí por ordenanza. Antes no se adhería. Nunca se adhería. Nunca. Y en esos años mencionados sí comenzaron a adherir. Se adhirió por una promesa de campaña de decir... De Toti y de Alejandro. De Toti y de Juan. Y de Juan José. En realidad, perdón, que ya que me nombraste que es lógico, durante esos dos meses de campaña claramente, digamos, uno si lo ve desde el lado de la austeridad o de ver esto que yo soy partidario y el que me conoce sabe que lo defiendo mucho, de que los que cumplimos con cargos políticos, digamos, que ocupamos cargos políticos no tenemos por qué llenarnos los bolsillos como muchos veces dicen o pretenden hacer creer. Pero sin embargo, ¿qué pasa? Si bien, como decía, la austeridad puede ser un fundamento o pensar, digamos, en la economía dentro del consejo, ¿qué pasa? Al adherir al 2%, todas las partidas se ven afectadas. Entonces, una vez que uno empieza a trabajar, hablo personalmente, Cuando uno empieza a trabajar, ahí te das cuenta que el mismo funcionamiento del legislativo se ve dificultado por falta de presupuesto. Desde, les digo, comprar resma para lo que se trabaja hasta la dieta, que la dieta es otra, digamos, es una de las puntitas. Pero en realidad todas las partidas se ven afectadas. Entonces, después, de hecho, como decías vos, en el funcionamiento diario se veía recontra, dificultad y obstaculizado. Obstaculizado, muchas gracias. Se veía obstaculizado el accionario y el quehacer diario del consejo. Entonces, viendo esa situación, uno no es que porque se quiere llenar los bolsillos o ahora voy en contra, al contrario. Se venía hablando incluso, cuando nosotros todavía teníamos algo de diálogo respecto a la adición a esta ley. Entonces, bueno, cuando uno ve que en el accionario del consejo eso no funciona, yo creo que es parte de la vida, ¿no? Misma en todos los ámbitos cuando lo es que algo no va hay que revisar la forma de cómo modificarlo. Incluso está hasta fundamentado por esta ordenanza que Claudio estaba contando, resolución, perdón. lo cierto es que al no adherir ustedes a esta ley Gorgonovo se habla de que la partida del presupuesto crece exponencialmente. Exactamente, o sea, crece de acuerdo a, digamos, nosotros el último presupuesto creció de acuerdo a la tasa de inflación del país, digamos, no es que fue un crecimiento exponencial abismal. Quizás sea mucho el importe por el hecho de que veníamos con tres años de presupuesto bajo por ley Gorgonovo. Entonces, por ahí puede parecer que fue una locura lo que creció el presupuesto. Cosa que por ahí es lo que ellos o el Ejecutivo manifestó en todos los mensajes y públicamente. El Ejecutivo lo que manifiesta en particular y creo que esto es lo que ustedes quieren aclarar o digo a ver cómo se puede dar a su punto de vista es que si se aprueba, si se sale de la ley Gorgonovo la dieta de los concejales pasa de ¿cuánto cobran ahora? 29.000 pesos 28.000 pesos algo así pasa a ser de 170.000 Eso es lo que dice el Ejecutivo. ¿Esto es así? No, esto es lo que dice el Ejecutivo. ¿Qué pasa? A esto iba yo. Alejandro Perini cuando fue concejal en el 2015 de su autoría junto con Contador Bertossi la concejal Buenino y Francisco Pérez Lindo el 20 de julio presentaron un proyecto de resolución que después fue convertida en resolución llevando el número 340 barra 15 en donde en el artículo tercero y el artículo cuarto fija para el concejal un sueldo o una dieta que estaría equivalente a un sueldo de categoría 17 con aportes y un sueldo de categoría 17 sin aportes hoy un sueldo de categoría 17 creo que está algo de 58 60 mil pesos como máximo o sea que el sueldo real que hoy debería cobrar el consejo de los concejales de San Carlos sería un 110 120 mil pesos o sea que estamos lejos de lo que ellos vienen inculcando hace dos años porque hace dos años eran 170 y pico mil ahora 180 y pico mil y el año que viene van a ser 200 y pico mil pesos es decir que si ustedes si se sale de esa famosa ley Borgono en vez de cobrar estos 28 mil pesos se terminaría cobrando 110 110 mil pesos sería la dieta real en realidad ya para este año no hubiese tenido que funcionar la adhesión al 2% y lo mismo va a ser por el año que viene porque no se ratificó por ordenanza pero así todos seguimos cobrando digamos este 2% y se puede modificar esto o lo van a modificar para el año que viene ya digo ahora es muy ya está o sea directamente el presupuesto de este año para el año que viene todavía no fue tratado este hay tiempos por eso creo que la idea era desde los concejales que se trate cuando ya está el consejo en su totalidad con los nuevos miembros dado también que veníamos sin el concejal oficialista como me va a decir por dos años no vamos a tener el concejal oficialista en el ejecutivo representante digamos en el consejo pero bueno de hecho era que se ha tratado este tema porque es un tema por ahí muy importante porque es el manejo de la municipalidad se ha tratado ya con todos los concejales en acción quiero preguntarle algo más allá de todas estas cuestiones que creo que a la gente es lo que tal vez más les interesa cuál fue el quiebre qué es lo que pasó para que ustedes dejen de tener relación ejecutivo legislativo porque ustedes ingresaron al consejo por el partido de la fuerza de los hechos qué pasó en este tiempo digamos porque ustedes tienen muy buena relación diaria casi cotidiana y después se termina esa relación ¿por qué no hay o no hubo algo que los pueda volver a acercar como parte y ustedes deciden tomar su camino y el ejecutivo sigue su otro camino ese era otro de los temas de vos preguntas que le hiciste a Alejandro y Alejandro alegó que el fiebre fue por este tema acá de los sueldos de los concejales de ley borgonada y también mucha gente me ha preguntado a mí en la calle que por qué yo cuatro años apoyé a este gobierno y de rompirraje por decirlo de alguna manera se cortó esa relación los primeros cuatro años en donde yo apoyé la gestión y lo hice con orgullo porque evidentemente todo lo que yo apoyé fueron todas cosas de utilidad para todos los sancarlinos había diálogo había formas de opinar hasta el año pasado cuando salió el tema famoso de la ley Micaela fue un proyecto que había presentado el partido justicialista en marzo abril del año pasado en donde pedía ese proyecto que la municipalidad se adhiera por ordenanza a la ley Micaela un convenio para hacer pautas de la ley Micaela cosa que el municipio ya lo venía haciendo sin haber tenido adhesión porque ya por ejemplo el secretario de gobierno de aquel entonces no Alejandro venía haciendo cursos sobre ley Micaela o sea que una de las pautas son de estar ahí que todos los empleados públicos o todos que tengan función pública tenemos que nosotros los hicimos posteriormente cursos que se hicieron online por la cuestión pandemia sobre violencia de género etcétera todo lo que tiene que ver con eso tengo un audio tengo whatsapp en donde el intendente en esa oportunidad 4 de junio si mal no lo recuerdo fue en donde él nos dice no estoy de acuerdo con la decisión que tomaron de apoyar esta ley habla barbaridades de la agrupación feminista que conocemos todos acá en San Carlos las mantis y termina diciendo hasta acá llegué yo yo me voy a retirar del grupo no estoy de acuerdo con la decisión que tomaron de ahora en más a mí no me consulten más nada de ahora en más cualquier inquietud o cualquier duda o pregunta que quieran hacer tiene que dirigirse pura y exclusivamente con Silvia Silvia Godoy ese fue el quiebre de último digamos la gota que colmó el vaso con respecto al diálogo con el ejecutivo pero es que ya venían digo con otras cuestiones ya venían con unas cuestiones pues sí digamos hubo reuniones con Silvia Godoy hubo reuniones con Jorge Plasenzotti creo que la reunión que tuvimos los cuatro concejales Silvia y Jorge que fue a días de Jorge entregar el mandato fue un viernes 15 de noviembre del 2019 seis y media de la tarde en el patio de la casa de Jorge esa fue esa fue una de los puntapién donde por ejemplo a Totti la atacó y me puedes mentir diciéndole que por no enfrentar a los peronistas no tenía sangre en las venas tenía agua y en conclusión a todo nos atacó diciéndonos que nosotros estábamos gracias a ello nos debíamos a ello el partido estaba por arriba de todo los votos eran de Jorge nosotros llegamos porque apoyamos la gestión de Jorge y si teníamos alguna duda en esa tarde ahí nos dijo de que nos separemos del partido que armamos armemos un partido que nos presentemos a elecciones y que tratemos de ganar porque los votos eran de él evidentemente quedó demostrado en estas elecciones que los votos son de la gente los votos no son ni de Jorge ni de Toti ni mío ni de nadie yo creo que los votos de la gente van a la persona que es honesta y que actúa de bien ese fue el quiebre ese fue uno de los quiebres eso fue uno de los quiebres te quiero preguntar porque nobleza obliga nosotros recibimos en algún momento una transcripción de una de una charla que mantenían o que mantuvo Alejandro Pirini con vos donde vos tuviste conceptos peyorativos o despectivos hacia la doctora Silvia Odoi esto lo confirmás es así se dio en el marco de qué situación eso se dio en el marco de unas mensajes de whatsapp con Alejandro en donde bueno había estaban los últimos días de asperezas totales y obviamente que lo reconozco yo lo dije porque estoy totalmente convencido que o sea Silvia Odoi es la que da las órdenes todo se tiene que consultar con Silvia en el audio de Juanjo nos dice que todas las consultas eran ellas todo tenía que pasar por ellas entonces obviamente digamos mi enojo fue hacia esa situación de todas maneras no habla en particular de que vos decís sobre quién tomó las decisiones sino que vos tuviste algunas palabras groseras para con Silvia lo reconozco lo que quiero preguntar otra cosa es no fue un quiebre también el tema de un apoyo explícito a una posición del Citram donde el ejecutivo también dice nosotros no pensamos así obviamente que eso creo que lo usaron también para decir se cortó el diálogo porque lo que fue Citram nosotros lo único que planteamos y pedimos era que el consejo sea diálogo para no llegar a lo que llegamos para no llegar a los paros que llegamos para no incomodar a los ciudadanos de San Carlos lo único que pedimos era eso que sea diálogo nada más no estamos ni a favor del municipio ni a favor de los empleados queríamos que se reúnen en un lugar neutro que puede ser el consejo y que se solucione la situación lo que habían dicho desde el ejecutivo es la vez que hubo fallos a favor del ejecutivo los concejales no salieron a decir no está bien la justicia que en esta le dio la derecha al ejecutivo y hoy está bueno que ellos lo expliquen como había sido porque ellos nunca salían a decir nada tampoco primero podrían haberlo explicado ellos no a nosotros no nos corresponde y una vez explicado ahí nosotros dar nuestra opinión veredicto como quieran llamarlo como concejales y como dentro de la función que cumplimos yo quería aprovechar a decir algo de lo que decía Freddy del quiebre como yo creo que en todo orden de la vida y ámbito los quiebres no se dan de un momento para el otro o muy pocas veces seguro son procesos exactamente son procesos es tiempo se van desgastando algunas relaciones y principalmente lo que empieza como siempre lo dije es la falta de diálogo empezó no con una falta de diálogo total sino esquivando el diálogo yo en los dos años que estuve digamos desde que ingreso con José que hoy es intendente al consejo hemos tenido pocas reuniones como equipo ¿no? con la fuerza de los hechos para tratar temas a tal punto que el intendente mandato cumplido Jorge lo termina reconociendo en una de las reuniones en donde también nos trató con un tono de voz un poco elevado él mismo lo termina reconociendo que se tendrían que haber abierto digamos oportunidades para conversar algunas cosas y no hacer de la manera que nos parecía el diálogo nunca fue decayendo digamos hasta el punto en donde se termina cortando que si el quiebre digamos final por decirlo de una manera fue la adhesión a esta ley digamos para el convenio acompañar al partido justicialista en el proyecto que hizo ahí hubo una intención de reunirnos un día viernes en donde dos de los cuatro concejales podíamos que éramos Juliana Largon y yo Claudio Ivana por cuestiones personales y laborales no podían entonces nos contestaron que si no era ese día no iba a ser más así que bueno que desde ahí nos arreglemos y bueno y así fue porque esas son las cosas esas de la realidad y respecto a lo que Freddy lógico que vos hayas tenido que hacer la pregunta lo que le hiciste a Claudio y como Claudio bien lo reconoció todos a veces en los momentos que estamos muy impulsivos a veces solemos responder de diferentes maneras algunos nos aguantamos más otros no y si bien él cometió ese error o hizo de calificar de forma negativa o despectiva en ese momento a Silvia no nos pueden correr tampoco con eso porque ellos de última en todo caso son astutos porque no dejan ni mensajes ni nada pero también nos han dicho barbaridades y que en la psiquis créanme que afecta y mucho lleva mucho tiempo recuperarse digamos con el pasar del tiempo hoy después de los resultados electorales también desde la última contienda me imagino que también de hecho ustedes están muy felices por haberse abierto de la situación porque de alguna manera tiene un respaldo social claro yo creo que o sea como te dije antes los votos no son de nadie sino de cada uno de los ciudadanos que van a votar creo que en la última elección quedó demostrado de que este partido con la fuerza de los hechos el departamento ejecutivo como quieran llamarlo evidentemente las cosas no les está haciendo bien nosotros intentamos marcarle situaciones en donde obviamente nos han dado vuelta la cara no nos han ni siquiera con pedidos de informe solicitando la información de determinados de determinados temas puntuales no nos han directamente contestado nada creo que la ciudadanía demostró con el voto que no están trabajando o no están haciendo todas las cosas bien sacarse el sombrero siempre dije las casas del plan hábitat excelente la obra que van a inaugurar ahora el viernes 10 con respecto al hospital de Chuchón excelente se necesita la salud bueno un tema que ya muchas veces hablamos con vos Freddy es algo fundamental para San Carlos pero creo que hay facetas como ser las sociales que no se ha trabajado bien la última ya para cerrar le queda mucho tiempo por delante creo que en tu caso dos años Toti terminas en diciembre pero renovas cuatro años más se imagina votando algo a favor del ejecutivo digo porque en el último tiempo también dicen desde el sector de gente vinculada al Placenzo Timo pero después del quiebre nunca hubo nada que hayan votado a favor de lo que antes votaban siempre sí es que tampoco tenía concejal que presente proyectos desde el ejecutivo para acompañar votar a favor si se refieren a mensajes que ingresan eso claramente no se hace algunos se hicieron y otros no y los que se hicieron quizás no en el tiempo que ellos quisieran pero porque se estudiaron nosotros tratamos de ahora que hay diálogo permanente desde el año pasado en el consejo dentro del consejo con todos los bloques siempre citar a profesionales que sepan de la temática en donde el intendente mandaba supongamos algún mensaje entonces para también nosotros formarnos porque cada uno tiene su profesión sabe de algunas cosas y no de todas entonces la idea era esa pero yo creo que sí por lo menos estoy segura no hablo por mí pero por todos los cuatro integrantes con Ariel que va a ingresar que las cosas mientras sean por y para la ciudad y que sean para un crecimiento y mejorar la ciudad sin duda alguna seríamos muy hipócritas no acompañar simplemente por el hecho de que somos de otro partido todo lo contrario pero siempre y cuando esas cuestiones sean claras sean transparentes y en caso que solicitemos información porque dudamos acerca de algo para aprobar ya sea resolución ordenanza lo que se nos solicite que tratemos tengamos la respuesta sea por escrito sea por el intendente porque es parte de la responsabilidad para con los ciudadanos que las cosas que hagamos como concejales lo hagamos responsables más allá de alternativa PJ el partido que seamos es un controlor del ejecutivo parte de la función del consejo